Música Bueno, para trabajar el tema de iluminación global que es la iluminación que normalmente se ve en exteriores no en interiores como en el video anterior lo que tenemos que trabajar es, digamos en algunos conceptos que son fundamentales para poder entender como funciona esto y para eso pues vamos a ir llevando un paso a paso de como se aborda este tema entonces en este caso pues toda esta información la voy a dejar en el link de descarga o accediendo al Google Drive que cada uno tiene en este momento pues el tema de iluminación interior y el tema de iluminación exterior se conoce como Global o Local Illumination es muy sencillo de entender, en Local Illumination es hacia donde apuntamos una luz efectivamente vamos a ver el haz de luz y el se va a deteriorar dependiendo del rango que esta abarque pero en Global Illumination son sistemas que son capaces de iluminar todo el entorno 3D es decir, todo el entorno visible que prácticamente podríamos decir que tiene unas dimensiones lo suficientemente amplias para trabajar una escena bien bien grande con eso nos encontramos con dos conceptos que muchos de pronto ya habrán explorado en clases de fotografía o en algún otro tipo de asignatura y son el tema de luz directa que es la que golpea directamente la superficie es decir, está el bombillo que golpea directamente la piel de una persona o está el sol en el exterior que rebota sobre un vehículo por decirlo de alguna forma pero entonces ahí tenemos digamos diferentes conceptos ahora bien, la luz como todos sabemos se comporta como una pelota de caucho son fotones que viajan por el espacio y cuando chocan con una superficie tienen la posibilidad de rebotar e ir iluminando diferentes espacios así es como funciona pues básicamente esto para poder digamos aplicar estos dos conceptos pues vamos a ver unas herramientas dentro del software en este caso son herramientas basadas en la tecnología de Render Arnold y son digamos conceptos muy comunes también en Maya o en otros programas que utilicen esta opción pero nosotros obviamente pues lo vamos a tratar sobre 3D entonces la iluminación interior-exterior como les decía Global y Local Illumination en realidad aquí tenemos un ejemplo en pantalla de lo que sería iluminación global que como lo vemos pues básicamente es diseñada para iluminar exteriores es un sistema que lo que va a hacer es destruir la luz en todo el entorno es decir, ponemos una luz en un punto de hecho voy a activar aquí el puntero para que veamos ponemos aquí una luz en un punto y esa luz tiene digamos el mecanismo o la tecnología de poder iluminarnos incluso la montaña que da al fondo o el domo que tenemos aquí cercano a la cámara entonces lo importante es saber que Global Illumination es un sistema especial para exteriores sin embargo digamos en el tema de interiores ya no es como tan pretencioso es decir, áreas que tenemos que iluminar son más pequeñas por lo tanto con algunas lucecitas podemos abarcar ciertas áreas aquí vemos como una luz en la parte superior se va distribuyendo hacia el piso y obviamente en las esquinas no alcanza a llegar lo suficiente pero podemos ver las esquinas es porque esa luz rebota entonces los sistemas de iluminación local son simplemente más pequeños y se podrían utilizar digamos en interiores y para eso Arnold nos ofrece luces para iluminar exterior y para iluminar interior entonces en este caso sería un sistema de iluminación local y un sistema de iluminación global para eso tenemos luces especializadas en el video anterior vimos básicamente todo lo que tenía que ver con iluminación local hoy vamos a trabajar sobre el sistema de iluminación global que es para exteriores sin embargo en ambos se conocen estos dos conceptos que son luz directa y luz indirecta para poder entender eso pues tengo aquí algunas imágenes que se puede apreciar básicamente como funciona en esta imagen de las sofás pues básicamente tenemos el efecto la luz directa es la que están recibiendo estos edificios que vemos más claros al lado izquierdo incluso al fondo y la luz indirecta es todo lo que recibe esta zona incluso Joel pues que está aquí sobre la sombra pues si no entendiéramos el concepto de iluminación indirecta o realmente no estuviera presente en el espacio pues todo lo que no reciba luz directa pues se vería oscuro pero por qué podemos ver este sujeto por qué podemos ver estos elementos que están a la sombra porque la luz que choca contra estos edificios o la luz del firmamento rebota y en este caso pues podemos ver las zonas que están bajo la sombra eso es lo que podríamos llamar como una iluminación indirecta entonces directa es donde golpea los rayos directamente e indirecta pues son todas estas áreas que reciben son como rebotes esos dos conceptos son muy importantes porque vamos a tener luces capaces de hacer la luz directa y la luz indirecta aquí tenemos otro ejemplo no sé si esto es del arte del mismo juego pero lo importante es que miremos que tenemos aquí la luz directa y la luz indirecta en este pequeño ángulo que se forma sobre estos sistemas de contención que tenemos acá entonces la luz indirecta son todo lo que vemos producto de los rebotes de la luz directa y la luz directa pues es lo que sale directamente de la fuente para poder empezar a aplicar esto dentro de 3D tenemos que entender el concepto de domo de luz es decir es como si estuviéramos insertando dentro de nuestro modelado o dentro de nuestro entorno como una especie de burbuja que le va a brindar iluminación por todas las direcciones es una luz gigante como un domo en este caso pues hagamos un repaso de algunas luces aquí no aparece la luz de domo que se llama sky dom pero si tenemos las que pronto hemos visto en los otros videos que es la luz de point que es una luz muy pequeña pero ilumina en todas sus direcciones la spot que es una luz efectivamente que efectivamente ilumina en forma de cono tenemos la luz cilinder que en realidad aquí no lo vemos pero es una luz que tiene forma de tubo y ilumina en todas las partes exteriores del tubo excepto en las tapas por eso efectivamente aquí se ve oscuro es decir el tubo le está dando la espalda a esta pared tenemos la luz de disco que es una luz indirecta en realidad ya no va a proyectar una sombra tan dura como la harían estas de acá podríamos decir que incluso el cilindro también es una luz indirecta o muy difuminada pero miren la sombra del point miren la sombra del spot miren la sombra de la distance son sombras muy duras producidas por una luz directa en cambio la disc y la quad son luces que realmente tienen forma de círculo o de disco y de quad una forma cuadrada que se ponen en las ventanas generalmente para simular toda la luz indirecta que entra en las habitaciones pero realmente ahí no hay un foco de luz fuerte que nos vaya a generar una sombra dura entonces por el momento vemos la sombra de estos ejemplos mucho más atenuada la fotométrica son luces especiales porque se configuran a partir de unos archivos que almacenan unos datos de distribución de la luz que nos van a dar un acabado muy especial sobre todo en las luces de interior que también las vimos en el video anterior y finalmente nosotros podríamos crear una luz tipo mesh en cualquier lugar y descargarle la responsabilidad de emitir luz a un objeto es decir la luz va a tener un control que nos va a permitir decirle efectivamente que es el objeto el que emite ya la luz independiente del color que tenga el objeto entonces lo que tenemos acá efectivamente es una escena una escena 3D estas escenas ustedes incluso las pueden encontrar digamos en el soporte que nos da Arnold en este caso pues podrían entrar aquí Arnold para 3D la guía pues esto está dentro de las opciones de soporte y aquí podríamos darle en Tutorials aquí está el link de hecho ya lo tengo abierto acá y aquí tenemos una opción que se llama Learning Extines entonces de esa manera pues miren este es el escenario que está planteando la presentación de hecho pues aquí miremoslo miren ahí la torrecita y las casitas aquí están las dos personas pero entonces nosotros lo que tenemos ahí es simplemente las personas acá las casitas tenemos es una escena para practicar entonces donde están esas escenas pues miremos en la página en la parte donde dice Tutorials y finalmente después de estar en Tutorial nos lleva a esta página y aquí le dicen Learning Extines y de esta manera tenemos algunos ejercicios para practicar por ejemplo el tema de vidrios o el tema de iluminación o el tema de digamos de Motion Blur ahí básicamente pues tenemos algunos incluso este otro estilo de Cartoon que nos da Arnold pero en este momento este modelo pues obviamente yo se los doy ahí como guía para trabajar pero nosotros vamos a trabajar sobre uno que ya venimos trabajando en otros ejercicios esto es una escena simple hecha pues con las mismas herramientas de 3D Max pero nos va a servir de pronto para hacer este experimento ¿qué ha variado? ¿qué ha cambiado en esta escena? pues con relación a otros ejercicios realmente pues le dices como este muro para no ver bien el horizonte adentro hay unas teteras del otro ejercicio y le quité todas las luces que tenía del otro proyecto ah bueno por aquí puse otro elemento que es de otro ejercicio del canal de este triciclo y ya pues tenemos las 3 cámaras la cámara del exterior con C la cámara del interior con C y la cámara de una vitrina que hay acá en todo caso pues son las 3 cámaras que tenemos entonces lo primero que nosotros debemos hacer es abrir la escena aquí tenemos como ejemplo la escena que nos regala Arnold para practicar y luego vamos a tener que ir a construir la luz entonces para poder construir la luz pues muy sencillo ya esto lo hemos trabajado en algunos otros proyectos pero vamos a repetirlo aquí nos bienvenimos al panel de creación y en el panel de creación nos vamos a categoría de luces allí le decimos que por favor nos deje trabajar con la tecnología de Arnold porque las demás son para otro motor de render incluso photometric podrían funcionarnos pero en este momento quedémonos con las de Arnold ahora bien con estas de Arnold activo lo único que tenemos que hacer es darle clic en el botón de Arnold ustedes dirán que Arnold tiene solo una luz pero realmente recuerden que esto se puede dividir en varias y vamos a hacer un solo clic en cualquier lado de la pantalla realmente no importa en que lugar entonces lo que vamos a tener es un simple un simple elemento un elemento ahí puesto en alguna parte algo así como lo que les pongo aquí en la presentación creamos la luz con un solo clic en el viewport y la ubicación pues realmente no es algo necesario la pueden poner en cualquier lugar recuerden que estamos creando Global Illumination entonces para poder crear el Global Illumination nosotros tenemos que empezar a modificar esa luz entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la luz y finalmente darle la propiedad que va a ayudarnos a generar un domo de luz y donde se hace eso pues inicialmente vamos a ir al panel modificar y vamos a encontrar las opciones para poder digamos cambiar el aspecto de luz posteriormente pues tendríamos que ajustar la intensidad pero es algo que iremos haciendo a medida que vayamos trabajando en la escena entonces voy a regresar a Max y aquí lo que voy a hacer es seleccionar mi luz recuerden que el Target que es esta cabecita que tenemos acá no tiene opciones miren ahí limpio pero la luz efectivamente si va a tener opciones entonces en lugar de nosotros dejarlo tal como viene de fábrica voy a acercar ahí la pantalla un momento voy a cambiarlo en la opción donde dice Shape Emisión Light es decir desde donde emite la luz vamos a decirle que vamos a utilizar un sistema de domo de iluminación Sky Dome de esa manera pues la luz pierde lo que nosotros estamos viendo como el Target lo anula miren que aquí lo anuló y queda simplemente como una lucecita ahí uno creería bueno es inofensiva esa luz pero realmente lo que está haciendo es metiendo toda esta escena como en una especie de domo imaginémonos algo como esto de hecho esto no hace parte del ejercicio pero voy a tratar de mostrarles aquí como si tuviéramos un domo en este punto más o menos así imagínense que viene proviene luz de todas las direcciones de este globo entonces es como rayos que van a estar llegando en todas las direcciones ¿a dónde? a mi entorno a este pequeño elemento eso es lo que hace el Sky Dome esta luz que acabamos de ajustar simplemente con cambiarle la opción de emisión a Sky Dome entonces una de las cosas importantes es verificar que esta luz tiene una casilla voy a estirar un poco este menú para no tener que ir navegando y lo que más vamos a utilizar en esta luz es lo del tema de la intensidad y lo del tema de la exposición en este caso pues por el momento podríamos dejarlo así a ver que efectos trae y lo vamos a ir ajustando pero la idea es tener en mente que para poder ir ajustando este sistema de iluminación tenemos que tenemos que estar pendientes de estas dos casillas entonces hay que activar una cosa que nos va a facilitar la visualización en nuestros entornos y eso se llama el render interactivo entonces para eso vamos a mirar activación del render interactivo el render interactivo en 3D Max básicamente se puede activar de dos maneras sobre todo el render interactivo de Arnold en este caso miren que nosotros en la parte superior siempre tenemos una tetera que tiene un rayito esa tetera efectivamente hace el render final por decirlo de alguna forma pero previamente a esa tetera hay otro icono por debajo de ella que tiene un icono como de play de reproductor de algún video entonces para eso nos va a abrir una ventana que se llama Active Shape entonces que hacemos nosotros antes de ir a hacer este procedimiento tenemos que verificar de donde proviene toda esa información entonces vamos al render setup que es la ventana donde verificamos si si estamos trabajando en Arnold porque puede que en algún momento esté apagado ahí está en Arnold verificamos en la parte inferior que todas las tres tecnologías tanto de producción material y pista interactiva está en Arnold y con eso ya podemos trabajar entonces miren acá observemos el icono que tengo acá estamos en Active Shape cuando está en Production está en otro icono miren que está en el rayo cuando está en Active Shape es la ventana interactiva no se vayan a confundir que aquí dice Interactive Render Mode no realmente el de nosotros es el Active Shape para poder tener la ventana interactiva lo que voy a hacer es dejarlo ahí cerrar la ventana y ya simplemente haciendo clic en este botón lo que vamos a ver es una escena absolutamente sobreexpuesta ahí medio se alcanza a ver la puerta se alcanzan a ver algunas siluetas pero realmente lo que nosotros tenemos ahí es que no hay un control específico de lo que está entrando por la vista y miren que estoy en perspectiva por eso es muy importante que nosotros a la hora de trabajar en este sistema tengamos previamente establecido algo que tienen las cámaras de hecho yo aquí lo voy a apagar para que lo veamos inmediatamente como funciona entonces el siguiente paso es inmediatamente detener esto vamos a volver a la presentación es crear y ajustar una cámara entonces la cámara simplemente lo que hace es esto proyectar un recuadro este recuadro lo que va a hacer es ayudarnos voy a invertir aquí la presentación lo que va a hacer es crear este recuadro y este recuadro va a mandar rayos rayos de cálculo o samples que van a tomar la muestra van a regresar con esa muestra y van a redibujar de hecho van a redibujar aquí entonces va el rayo toma la muestra se devuelve con ella y redibuja una casilla de pixel para ir construyendo toda la imagen de render al final lo que era 3D pues se vuelve a volver plano y en este caso pues hacemos el render entonces es vital importancia tener una cámara puesta dentro del 3D entonces para crear la cámara lo mismo que ya hemos hecho en algunos otros casos de hecho voy a tratar de borrar las que ya tengo ahí para poderles mostrar el ejemplo o creo una nueva la cámara está en panel de creación categoría cámaras y aquí en estándar eligen physical esa es la cámara que nos va a dar la posibilidad de controlar esa sobreexposición que tenemos ahí que básicamente consiste en cambiar este aspecto totalmente blanco por un aspecto mucho más agradable que vamos a mirar enseguida entonces voy a darle aquí voy a regresar a Max y en este caso en Max voy a voy a tener abierta una ventana que me gustaría que desde ya se fuera familiarizando con ella y es rendering environment de hecho se puede abrir con la tecla 8 es esta ventanita la voy a dejar aquí abierta para que nos podamos de pronto hacer a la idea de que es lo que se va a construir ahí y vamos a hacer lo siguiente panel de creación lo que decía en la presentación cámaras standard physical miren que cuando yo dibujo la cámara va a suceder algo acá si ven va de nuevo control z le voy a decir aquí no exposure control y cuando le doy physical automáticamente miren lo que cambia acá cambio el control de exposición por una tecnología que se llama physical camera exposure control es decir ya tenemos un control de exposición puesto en la escena entonces yo ya podría crear mi cámara voy a crear mi cámara ahí está para poder ver a través de ella presiono la tecla C y ya si la quiero mover elevar pues tengo los controles de la parte inferior que están plenamente detallados en los videos anteriores de iluminación en la introducción a iluminación y cámaras entonces aquí voy a alejar un poco y digamos que este es el encuadre en teoría tendríamos un nuevo encuadre una nueva cámara y en este caso para no confundirnos voy a borrar la cámara que ya tenía del exterior ahí está y voy a dejar esta como ya la definitiva del exterior y le voy a poner aquí nombre cámara 01 exterior ahí está tenemos una nueva cámara exterior ya cuando presione la tecla C pues nos va a mostrar las tres cámaras que hay el interior la vitrina y la que acabamos de dibujar que es el exterior ahora bien con esta cámara vamos a activar la vista interactiva miren ahí está sigue sobreexpuesto pero lo que nosotros vamos a tratar de hacer con esta cámara es entrar en sus opciones es decir vamos al panel modificar aquí efectivamente no aparece nada porque no tengo la cámara seleccionada pero ya que me sé el nombre le doy clic acá inmediatamente va a empezar a aparecer bueno inmediatamente entre comillas porque mientras esta ventana esté abierta los recursos que va a tener el equipo son son mínimos porque esta ventana consume muchos recursos entonces si ustedes ven que en algún momento les está generando dificultades esto además yo en este momento me encuentro grabando con una presentación abierta por debajo entonces por eso puede que se demore un poco más pero ahí ya abrió que es lo que tenemos hay una serie de ventanas y en este caso la ventana que veíamos en la presentación hace parte de este menú si ustedes de pronto al abrirlo no lo ven de inmediato es que les toca desplazarse en esta en este en este orden miren que aquí está el menú exposure de hecho si yo lo lo estiro un poco acá aquí tengo el menú exposure que es lo que tengo ya inmediatamente sabemos que trimax tiene un sistema instalado de control de exposición que lo vimos en esta ventana miren que ya está instalado cuando esto no se habilita por algún motivo al crear la cámara no se habilita el botón que dice exposure control installed básicamente viene encendido o sea que si le hacen clic inmediatamente lo que va a pasar es instalarlo vamos a comprobarlo en este caso lo voy a apagar ahí está miren que ahí se enciende y al darle clic vamos a mover la ventana acá al darle clic lo que hace exactamente lo que la cámara hizo automáticamente entonces este es el control de exposición de vital importancia tenerlo activado para poder controlar la entrada de luz ahora bien yo lo que voy a hacer es tratar de aprender a manejar la exposición que tiene la cámara entonces para poder trabajar esto tenemos que entender que entre menor sea el valor más entrada de luz vamos a someter nuestra cámara y entre mayor sea el valor pues menos entrada en este caso voy a tomarme el atrevimiento de subirlo bastante lo voy a subir a 12 miren que ahí empieza a apreciarse mejor porque se empieza a disminuir la entrada de luz lo voy a subir a 16 y miren que de esa manera se corrige ahora tenemos un sistema de iluminación global y ustedes se preguntarán pero que tipo de luz es esta esta luz es la que usualmente vemos en la calle cuando el día está nublado es decir está lleno de nubes y no tenemos acceso directo al suelo entonces se ven simplemente los rebotes de la luz que eso lo llamamos nosotros iluminación indirecta entonces el skydome lo que hace es la iluminación indirecta y solamente con poner esta luz en skydome ajustarla los controles de exposición de mi cámara yo ya puedo lograr una iluminación indirecta efectivamente estaríamos interesados en tener los dos efectos tanto la luz directa como la luz indirecta como cuando uno va por digamos una calle y mira un almacén que está al lado de la calle que a pesar de que las luces dentro del almacén están apagadas nosotros vemos iluminación vamos a ver si por aquí encontramos algún ejemplo digamos pongámosle aquí store vamos a darle aquí entonces en un exterior puede que encontremos alguna por acá por ejemplo acá bueno entonces lo que tenemos es simplemente tenemos aquí habilitado es un sistema de iluminación digamos que habilitado que nos muestra la luz directa miren la luz y en el interior se ven se ven las puertas se ven las dos personas porque les está rebotando esta luz entonces imagínense donde realmente hubieran nubes en este momento lo que no veríamos sería la luz directa al sol solo esta parte indirecta de la iluminación eso es lo que acabamos de lograr con nuestro entorno no tenemos absolutamente nada adicional pero para poder seguir entendiendo como se fabrica la iluminación exterior pues regresemos a la presentación para mirar algunas cosas entonces esta parte queda evacuada básicamente el cambio que hicimos nosotros en el proyecto fue este pasarlo bueno aunque aquí lo pusimos en 15 básicamente teníamos esta imagen y pasamos directamente a esta es una iluminación que simplemente nos genera la luz indirecta y ahora lo que vamos a hacer es configurar el cielo a trabajar el entorno entonces en este momento para poder trabajar el cielo lo que vamos a hacer es ir al panel que tanto les he mencionado que es el environment en realidad en el environment lo podemos abrir con la tecla 8 fácilmente la tecla 8 nos va a abrir esta ventana y posteriormente vamos a abrir el editor de materiales ¿por qué? porque es en el editor de materiales donde vamos a poder ajustar la tecnología que trae este elemento entonces vamos a hacerlo rápidamente en este caso la tecnología que vamos a buscar se llama Environment Physical Sun and Sky realmente es un cielo que nos da 3D Max para simular el firmamento y tenemos que aprender que ese cielo o ese mapa se carga directamente en nuestro en nuestro entorno miren así desde el editor de materiales lo arrastramos al entorno entonces vamos a hacer eso dentro de Max voy a volver aquí a Max eso es entonces como decía vamos a abrir el Environment que es la tecla 8 el render interactivo si quiere pues lo dejan activo o lo pueden cerrar porque consume y además vamos a abrir el editor de materiales y en este caso pues vamos a dejar el Environment aquí a un ladito izquierdo vamos a abrir el editor de materiales si quiere pues lo pueden encoger un poco para que puedan ver las dos ventanas en sus pantallas y por aquí me voy a ubicar en una zona donde sea más agradable trabajar digamos acá entonces ¿qué es lo que debo buscar? realmente lo que estamos mirando acá es esta ventana se encarga de todo el entorno de 3D Max es decir cuando nosotros tranquilamente hacíamos un render de hecho lo voy a hacer acá miren como se veía el fondo de color negro entonces ¿qué pasa? esta ventana de Environment como el nombre lo dice Environment es Entorno me permite a mí incluso alterar todo el entorno digamos que esto va a ser horrible pues ponerle un entorno de color rojo pero básicamente esto es lo que nos va a generar miren que ahí tendríamos algo como rojo de fondo que va a incidir sobre los objetos que reflejan pero lo importante es que nosotros sepamos que no entramos acá a cambiarle el color al fondo no, para nada lo que entramos a hacer acá fue meter una tecnología en lugar de elegir un color meter una tecnología como mapa acá más avanzada y esa tecnología está en el editor de materiales ¿dónde está? pues muy fácil miren que tenemos una serie de materiales que de hecho hay unos generales que está el physical y el multisubopeto y tenemos unos de Arnold que le está el standard surfer y hasta el momento y además de eso tenemos unos mapas los mapas también están de individuos de la misma forma tenemos unos generales y tenemos otros que son de Arnold sin embargo adicionalmente hay unos también que son del entorno miren que dice environment si ahí miramos está el physical el cielo que queremos physical zone and sky environment entonces simplemente lo arrastro aquí al lienzo y ya lo que tengo es una burbuja o un domo que simula el firmamento incluyendo un solecito ahí ese puntico es el sol entonces si yo quiero ver las opciones de este elemento como si fuera un mapa tradicional o un material le doy doble clic y aquí aparecen las opciones de ese sol ¿qué es lo que tengo que hacer? decirle a 3Dmatch que esta es la tecnología que yo quiero para generar el sol entonces lo voy a agregar ojo no solo el sol también el color del fondo entonces al arrastrarlo ahí miren que lo saque de aquí y lo lleve donde dice none nos pregunta si lo hago como instancia o como copia en este caso la decisión es muy fácil si todos los cambios que quieras hacer acá quieres que se reflejen en esta ventana donde lo acabas de conectar debes decirle instance si no pues le das copia pero no tendría sentido en este caso instance le damos ok vamos de nuevo al render interactivo y miren que ahí ya tenemos un cielo en este caso tenemos el cielo únicamente representado de fondo miren que el sol no se construyó la luz del sol no se construyó pero ahí lo tenemos entonces lo importante es que sepamos que tenemos una tecnología para crear efectivamente ese firmamento ahora bien voy a cerrar esta ventana para no tener dos renders el anterior y este activo siempre que trato de deslizar esta imagen se me maximiza entonces la voy a coger voy a cerrar el editor de materiales enseguida regresamos a él y analicemos esta figura bueno esperamos a que esta línea baje un poco y eso significa que ya termino el preview el preview es un render como el nombre lo dice como en baja calidad es calidad preview realmente no está totalmente completo entonces no nos extrañemos si vemos unos puntos unos granos que realmente eso lo vamos a corregir mucho más adelante entonces regresemos a la presentación aquí está este fue el proceso que acabamos de hacer y voy a regresar pues a a mirar digamos lo que nos falta que es lo más importante en este caso de la iluminación hasta el momento tenemos dos cosas tenemos la luz indirecta generada en el entorno 3D y hemos cargado una tecnología que simula el cielo en este caso se llama environment perdón se llama physical sun and environment de hecho miren physical sun sky más environment ahí está es esta de acá este es el efecto que logramos ya en nuestro ejercicio y lo que vamos a hacer ahora es crear el sol para crear el sol pues vamos a mirarlo acá básicamente ya no tenemos que ir a crear una luz hay varios métodos para hacer esto pero digamos que en este video voy a mostrar los dos inicialmente estoy mostrando este sistema que es un poquito más extenso pero nos ayuda a entender de donde proviene cada cosa pero enseguida les voy a mostrar una forma más rápida de generarlo pero ya ustedes tendrían los conceptos claros y aplicados de todo lo que sucedió alrededor de ese método entonces lo primero es volver a buscar que herramienta nos ayuda a crear una luz que simula la luz del sol recordemos que estamos en este momento en algo similar a lo que veíamos en esta tienda miren que en este momento tenemos la luz indirecta es decir la que tiene toda esta fachada del edificio pero nos falta este rayo intenso que forma estas sombras que es la luz del sol para eso entonces vamos a tener que acudir nuevamente al physical el son que básicamente nos va a permitir además de crear el cielo que ya lo hizo nos va a ayudar a crear el sol mirenlo ahí create tiene un botón ahí entonces esto donde estaba pues muy fácil tenemos que regresar tenemos que regresar voy a volver aquí a max voy a cerrar el render interactivo o dejémoslo abierto temporalmente voy a abrir el editor de materiales y miren que aquí tengo el physical zone yo ya le di doble clic por lo tanto ya veo las opciones y la opción que nos permite crear el sol mucha atención acá de hecho mucha atención con esta ventana que el sol va a aparecer en la lista lo va a dar crear una sola vez porque si no terminaría creando varios soles crear ahí se va a crear un solecito de hecho no sé si se actualizó la lista ponemos ahí ya se demora un poco vamos a cerrar esta de aquí a ver si reacciona ahí apareció mirenlo acá sun positioner así se llama nuestro sol en este caso voy a cerrar el editor de materiales voy a ir a perspectiva presionando P y les voy a mostrar donde quedó el solecito miren que el solecito está acá realmente eso no afecta no afecta que esté en el interior esto es algo simbólico que está básicamente ahí pero lo importante es que si ustedes lo quieren ver por fuera aquí en el panel modificar dice distancia del sol entonces lo ponemos más bien afuera para que tengamos una noción clara de donde provienen los rayos del sol entonces el sol en este momento está ahí vamos a presionar C vamos a ir al exterior y vamos a darle la ventana interactiva sin embargo tenemos un pequeño inconveniente y es que nosotros en este momento no estamos viendo lo que estábamos buscando que es la sombra y la luz directa del sol tal vez si se estará viendo pero se ve muy tenue y ya les voy a mostrar aquí en acercamiento que si está presente solo que se ve muy muy poco vamos a mirar aquí que es lo que pasa entonces voy a encoger esta ventana si se deja voy a encogerla manualmente aquí está entonces me voy a acercar de hecho voy a acercar la cámara la cámara física y vamos a ir hasta acá bueno de todas maneras yo sé que va a ser difícil notarlo pero vamos a mirar miren que aquí se ve la sombra se ve una línea una línea que marca como esa diferencia de iluminación esta es más fuerte esta es más clara pero todavía no se ve como muy muy aplicado es porque de cierta manera la luz indirecta y la luz directa en este caso el sol tienen una intensidad muy similar y las dos están compitiendo entonces para eso yo les sugiero que acudan en este caso vamos a regresar a nuestra luz skydome que de hecho la tengo por acá es una luz de arnold arnold light si ustedes quieren cambiarle el nombre para poderle identificar acá lo pueden hacer digamos que arnold light skydome indirect ahí está y por aquí son positioner vamos a darle rename vamos a decirle direct eso es tenemos las dos luces si alguno de pronto no quiere ver toda la lista miren que en estas categorías podría decirle muéstreme la lista en blanco y solo muéstreme luces entonces de esta manera pues podríamos mirar como se actualiza ahí la ventana una vez más hay que esperarlo porque está calculando acá vamos a dejarlo así pequeñito y esperemos a que aquí ya se va a actualizar tú ya le dije lista en blanco que no mostrará nada y luego luces para que solo mostrara dos elementos pero como el render aún está acabando puede que eso esté demorando ahí está entonces dos luces miren que ahí tenemos la luz indirecta y la luz directa ambas tienen sus propias opciones en el panel modificar entonces yo en este caso lo que voy a hacer es pararme en el skydome y voy a tratar de disminuirle la intensidad de hecho como ya está en uno debería más bien apoyarme esta segunda casilla miren que tengo una casilla que se llama exposure si ustedes simplemente le dicen a esa luz que disminuya la exposición miren que básicamente es un complemento para cambiar la intensidad de hecho lo voy a poner en 6 más o menos y miren que ahora si se nota mucho más el cambio entre luz de día y luz indirecta de hecho voy a regresar mi cámara a mostrarla desde más afuera vamos a poner este render más grande vamos a decirle a este a ponerle más intensidad está acá pero lo voy a dejar en 6 y miren para que no se vea tan negro pero ahí estaría la luz directa y la luz indirecta vamos a disminuirlo un poco que se me fue la mano ahí ahí está entonces de esa manera tendríamos como el efecto sin embargo lo más interesante de este entorno es lo siguiente vamos a hacer lo siguiente yo voy a ir a perspectiva y vamos a ver lo que va a suceder acá perspectiva miren perspectiva no tiene control de exposición entonces por eso volvemos al principio como si no hubiéramos hecho nada entonces lo importante es tener en cuenta que la perspectiva no tiene esas condiciones entonces tendríamos que regresar a la cámara para volverlo a ver bien lo ven ahí ahora bien pues bien entre comillas porque falta trabajar un poquito más para que sea mejor el sol entonces voy a venir aquí a perspectiva así se me vea mal y quiero reiterarles una cosa aquí en rendering environment a pesar de que ustedes estén controlando la exposición de la cámara de hecho regresemos a seleccionar alguna cámara digamos esta cámara que es la de nosotros la que tengo acá la voy a seleccionar y vamos a tener una pequeña guía de que fue lo que yo le puse a la cámara para poder de pronto ajustar a que se viera bien y recuerden que lo que ajustamos fue básicamente la exposición en la casilla que se llamaba exposure entonces aquí lo que tenemos en teoría es que tenemos un exposure en 16 de hecho lo voy a bajar a 15 porque me está matando mucho la luz de hecho por eso no se ve tanto también el sol miren que es un trabajo integrado entre diferentes herramientas que la exposición que la luz y efectivamente como la ubicación de las luces entonces acá lo que voy a hacer es en la ventana de environment le voy a decir a todo mi environment a toda la exposición que maneje el mismo valor que le pusimos a la cámara entonces miren que aquí están 6 y le voy a poner 15 entonces miren que ahora también en perspectiva se arregló entonces si ustedes lo quieren arreglar en las perspectivas tendrían que ajustarlo aquí donde dice global exposure esto es como el control de exposición de todas las vistas o sea que si yo voy a top se debería ver bien si yo voy a left se debería ver bien porque ya todos tenemos eso y no únicamente en la cámara entonces traten de poner la misma casilla que pusieron en la cámara se la ponen aquí en global exposure entonces ya ahí no tenemos ningún problema porque en todas las vistas se ve bien entonces miren que yo ya puedo navegar de diferentes maneras e ir mirando el firmamento no se extrañen si ven esta zona gris porque esa zona gris es el horizonte obviamente esa zona gris se puede mover pero miren que mi entorno no se ve es porque nosotros tenemos aquí un murito la idea es que no nos quede el horizonte como tan limpio por eso hay que modelar jardines poner algunos letreritos o muritos adicionales para que eso no se vea tan desolado entonces obviamente si alguien quiere modelar una montaña pues la puede buscar y ingresar digamos por internet como peto de librería pero en este caso lo que tenemos es esto entonces voy a regresar a perspectiva porque ya me puedo mover tranquilamente en la perspectiva miren ahí y de hecho aquí ya se ve mejor el efecto miren el sol ahí está el sol planteado ahora lo que yo voy a hacer para que podamos entender como funciona esto y ya que tenemos la perspectiva aquí libre vamos a entrar en las opciones del sol entonces regresamos a la presentación ya creamos el sol ya tenemos claro como funciona y lo que vamos a hacer después de tener el sol activo es entrar en las opciones que él tiene en el panel modificar miren que el sun positioner pues es lo mismo que acabamos de ver y él tiene una opción que nos permite ubicar la luz del sol como incide digamos en cierta época del año en que parte del planeta entonces en este caso pues vamos a ver como accedemos a esta información para poder digamos trabajar en la parte de del sol entonces voy a cerrar aquí un momento o no dejémoslo abierto en este caso vamos a ver esto siempre se me maximiza ahí está y lo que voy a hacer es miren el solecito por aquí lo voy a seleccionar muy bien y ahí voy a empezar a analizar una información que tenemos a la mano sobre el sol entonces miren que yo voy a dejar un render más bien desde por acá más bien desde por acá abajo ahí está si este render es el que les gusta y la cámara realmente quedó en otro lugar miren como la pueden cambiar de posición fácilmente si ustedes seleccionan la cámara y están ajustando básicamente la perspectiva digamos que esta es una nueva posición si presionan control c es lo que va a hacer es reubicar la cámara que tenían seleccionada no es que vaya a crear una nueva la reubica entonces es una forma rápida como de organizar el entorno entonces digamos que acá al tener el sol seleccionado voy a seleccionarlo acá voy a ir a unas opciones que tenemos que se llaman Sun Position Sun Position es la forma de darle digamos una ubicación exacta al sol o como inciden el sol sobre algunos proyectos digamos arquitectónicos o de publicidad para poder imitar bien la proyección de las sombras esto pues sincronizado con una cámara de video pues se pueden hacer digamos efectos de digitales de una manera muy acertada porque igualan ópticas igualan el tema de la iluminación entonces los rayos van a coincidir exactamente con el modelo 3D y el entorno real en arquitectura pues la utilizarán para saber donde le da el poniente a los apartamentos el saliente y en fin esos estudios de iluminación que le hacen a cada obra entonces lo que yo voy a hacer acá es activar y decir por ejemplo la fecha de hoy voy a poner en este caso estamos en el mes 3 mes 3 año 2020 día 25 y aquí lo que voy a hacer es ponerle la hora digamos que son las 3 son las 4 de la tarde creo que esto tiene hora normal voy a ponerle aquí aumentarte ah no está en hora militar miren que ahí está las 15 las 3 las 4 y miren como va cambiando el color del cielo a medida que va cambiando el día entonces de esta manera y van cambiando las sombras se pone más amarillo si estamos en una hora digamos más temprana o incluso más tarde de hecho lo voy a poner aquí un poco más tarde vamos a ponerle las 17 las 18 horas ahí está las 6 de la tarde entonces pues ahí vemos como ya la salida del sol de hecho voy a girar un poco el entorno para que hagamos algo adicional y miren que nosotros vemos incluso el sol entonces en este momento pues ese sol se puede modificar si alguien lo quiere ver en pantalla pero tendría que poner horas digamos o muy al amanecer o muy al atardecer porque de lo contrario pues el sol estaría de manera cenital es decir en la parte de arriba y no lo podríamos ver entonces lo importante es que si alguien quiere utilizar esa técnica pues ahí estaría como la opción otra de las cosas interesantes con esto es que podamos seleccionar digamos la ubicación del sol en este caso regresaré a mi zone positioner para poder ver las opciones aquí en el panel modificar y lo que voy a tratar de hacer con este cambio si me deja seleccionarlo acá de hecho lo voy a hacer más bien desde acá miren donde quedó el solecito hay una opción que básicamente nos permite decirle al sol que no esté ocultándose por acá atrás sino que esté más como al norte digámoslo en este caso bueno al sur según esta estrella que tenemos aquí al sur entonces para eso ustedes lo que deben utilizar es la opción de perdón de vamos a ver aquí después yo hago control z que lo arruiné ahí está y tendríamos creo que es este de aquí vamos a ver si ubicándole no sé 180 si me lo deja digitar o podríamos hacerlo manual yo creo que lo voy a hacer manual porque estos controles están un poco lentos miren que yo puedo girar el sol para que realmente el norte y el sur estén a otro lado entonces en este caso en el este o en el oeste pues tendríamos ya la camarita vamos a regresar a nuestra cámara exterior y miren que ahí aparece el sol allá atrás ya la obra es la que determina qué tan abajo qué tan arriba está voy a poner a las 17 y 45 vamos a ponerlo aquí entonces ahí estaría el sol miren cómo se hace la sombra acá y de esa manera pues tendríamos este efecto este efecto de iluminación exterior estos son los pasos que deberíamos llevar a cabo para poder iluminar un entorno de manera digamos acertada a nivel exterior voy a guardar este ejercicio de todas maneras en la descripción del video voy a dejar este ejercicio sin luz y con luz para que lo tengamos ahí como ejemplo y vamos a ponerle aquí end como final ahí está guardar de todas maneras si quieren tener las texturas también lo voy a empaquetar como archive que es la otra función que tenemos para poder guardar completamente todo lo que involucra la escena 3D recuerden que cuando se esté demorando aquí pueden ver en la casilla informativa que es lo que está sucediendo y le voy a decir archive entonces ahí estaría el original que no tiene luz y el que se llama end básicamente el que va a tener toda la información bueno como les dije este era el método largo el método donde íbamos a aprender que era cada cosa pero es importante antes de abandonarlo que nosotros sepamos que la iluminación ya está aplicada en el entorno no es más si ustedes se van a una cámara interior miren como se va a ver el interior de todas maneras algo de luz va a entrar pero que pasaba con esta cámara esta cámara como fue hecha en el otro ejercicio que era para iluminación local teníamos de una manera demasiado abierto la exposición entonces yo debo seleccionar mi cámara y decirle que en realidad tenga la misma exposición que le pusimos a la cámara de los exteriores porque realmente si no la vamos a ver ahí siempre saturada miren que estaba en dos y esta la estamos trabajando en 15 entonces miren como entra la luz del exterior y podemos ver como la luz del sol incluso entra por las ventanas aquí entonces obviamente ese granito es un grano que vamos a empezar a corregir en videos más adelante que es el tema de los samples en Arnold eso es lo que más va a aumentar los tiempos de render pero lastimosamente pues es lo único que nos ayuda a corregir la calidad a las imágenes entonces voy a mirar aquí en la presentación nuevamente que más podríamos hacer el método largo pues lo acabamos de ver el método para hacer este sistema de iluminación ahora lo que quiero mostrarles es una forma rápida de hacer esto pero lo voy a hacer en otro ejercicio entonces voy a cerrar acá voy a guardar bueno esto ya lo había guardado lo voy a hacer cerrar y voy a abrir una nueva escena que es una escena de las que está dentro de dentro de Arnold dentro de la página que les dije al principio dentro de estos ejercicios es esta de acá aquí la tengo yo un poquito más limpia porque es una escena muy pesada entonces yo la voy a abrir dentro de mi proyecto aquí dentro de 3D Max lo voy a decir open bueno ahí no cargó vamos a ver ahí lo voy a abrir manual está un poquito lento el equipo voy a darle aquí nuevas presentaciones global illumination abramos el que está limpio clean bueno está limpio pero de todos modos se demora abriendo porque yo digo limpio era porque tenía como 5 millones de polígonos ahora solo tiene un millón digo solo pero sigue siendo muchísimo pero es otro tipo de modelado para otro tipo de industria esto está hecho pues en otro sistema de medidas porque no es local no es latinoamericano en este caso entonces lo que nosotros tenemos acá es este entorno que está lleno de detalles de modelado que las tejitas que cada uno de los elementos de la figura que unos personajes se ve como en chocolate en forma de chocolate pero básicamente no tiene materiales de pronto yo le habré puesto algún material básico mírenlo ahí este material solamente es un cambio de color y una afectación en el specular en roadnex pero lo que yo voy a hacer inicialmente es mostrarles todo lo que aprendimos anteriormente con el otro ejercicio pero ya en este ejercicio digámoslo así me voy a ubicar acá entonces el método consiste en lo siguiente sabemos que tenemos que ajustar un control de exposición que en este momento pues está activo pero normalmente de fábrica viene apagado entonces lo primero que vamos a hacer es crear la cámara y como ya tengo un encuadre interesante nuestro primer paso de hecho les voy a poner aquí los pasos miren primer paso es crear la cámara entonces listo vámonos para allá control c se creó la cámara de hecho esperen ahí que algo pasó raro voy a ubicar nuevamente aquí donde lo tenía aquí vamos acá control c ahí está mi cámara se acaba de crear una cámara pero no se habilita todo el control de exposición entonces hay que verificar que pase que física el cámara esté activo vamos al segundo paso segundo paso crear el sol en este caso no lo vamos a hacer como lo hicimos anteriormente lo vamos a hacer directamente como herramienta entonces vamos a ir acá bueno en la cámara recuerden que como va a entrar tanta luz antes de crear el sol según esta guía pues básicamente hay que poner la exposición en 15 como lo hicimos en el ejercicio entonces como ya está la cámara pues venimos aquí a la cámara panel modificar y en la opción de exposición ya sabemos que le damos 15 recuerden que si no venía activado el control de exposición que yo lo activé manualmente desde acá miren que de aquí le dan install y eso significa que automáticamente aquí en la ventana de environment cuando le damos install miren lo que va a suceder en el control de exposición inmediatamente entonces lo que tenemos es que habilita el control de exposición entonces ya habíamos dicho que le vamos a poner 15 y ahora sí retomando el segundo paso este quedó completamente realizado en este caso digamos que ya quedó listo voy a ponerle vamos a tratar de hacer el sol para crear el sol miren que son 3 pasos vamos ya para el segundo vamos a ir simplemente a una casilla que tenemos aquí en panel de creación luces y esta va a ser nuestra única excepción recuerden que en los otros videos hemos mencionado que solo vamos a trabajar luces Arnold porque básicamente es el que nos permite hacer todo pero miren que acá tenemos la posibilidad de utilizar unas que se llaman photometric en este caso aquí está el sound positioner se acuerdan que anteriormente lo hacíamos desde otro lado esto es exactamente lo mismo y como se dibuja pues muy sencillo lo pueden dibujar aquí cercano donde vamos a trabajar entonces clic sostenido y miren que inmediatamente pone la ubicación norte oeste sur y este entonces miren que ahí básicamente después de soltar el clic él me dice a donde quieres que se oculte en el este en el oeste en fin entonces ya uno acomoda más o menos como lo quiere moviendo el puntero sino rotándolo como lo hicimos en el ejercicio al principio y finalmente que tanta distancia va a tener que tanta distancia va a tener básicamente con relación a los techos eso no va a afectar en nada es solo simbólico pues realmente es una representación gráfica en donde está ubicado y en que lugar se va a ocultar pero entonces ya tendríamos el sol construido que sucedió con el sol miren todo lo que aconteció solo con el hecho de crear el sol voy a hacer clic derecho para no dibujar más soles verifiquen siempre que tengan un único sol y lo que voy a mirar en rendering una vez más en environment miren que él automáticamente con crear el sol ya nos puso ese mapa ese mapa que anteriormente les pedí a cada uno que lo buscaran acá miren que ya está conectado obviamente va a ser el proceso inverso de traerlo con método instancia miren que ya se creó ese mapa entonces voy a ir a la cámara tecla C voy a ir a la cámara y voy a darle básicamente render en este caso tenemos que verificar miren que ahí estaría ya estaría generado nuestro sistema de iluminación vamos a poner un poquito más grande esta ventanita ahí está estaría generado ya nuestro sistema de iluminación con el cielo y con la luz directa e indirecta sin embargo aquí hay un proceso que nos hace falta no es absolutamente digamos necesario pero como nosotros tenemos que tener control sobre la iluminación indirecta y sobre la luz directa miren que solamente tenemos una luz y es la luz que genera la luz directa que es el sol tendríamos que hacer como último paso crear un control para poder dominar la luz indirecta en este caso crear un skydome teniendo en cuenta que este skydome no vaya a apagar del todo el funcionamiento del sol por eso aquí aparece muy claro que debemos disminuir la intensidad entonces en este caso el último paso es uno de los más sencillos es complemento de hecho voy a activar aquí el render interactivo para que miremos los cambios recuerden que si en la perspectiva quieren ver el mismo efecto que veían en la cámara tienen que venir a la opción que está en rendering en environment que es una ventana más importante para el tema de iluminación global de hecho la estamos usando muchísimo y aquí ponerle lo mismo que le pusimos a la cámara que es básicamente esto miren que ahí estaría el entorno ahora para crear la última el último paso de este sistema rápido solamente es venir nuevamente a la opción de arnold en luces hacer clic en cualquier lugar en este caso en este punto miren que no afecta mucho que digamos y si va a afectar cuando le diga aquí skydome mirenlo ahí skydome entonces inmediatamente pues nos va a anular el efecto del sol pero lo que debemos hacer para que eso no suceda es bajarle la intensidad ya sea desde la exposición o desde la intensidad vamos a probar desde la intensidad punto 2 mirenlo ahí está y básicamente con este botoncito ustedes ya pueden controlar los rebotes de luz las zonas que no llega al sol directamente que tanta luz tiene o que tan poca luz tiene entonces si lo quieren más contrastado pues ponen esto en valores muy bajos entonces esta es la configuración rápida del sistema de iluminación global una luz para hacer la luz directa otra luz para hacer la luz indirecta y una cámara para tener control de exposición entonces en teoría pues este sería el entorno que generaríamos ya si alguien quiere de pronto ver un efecto de atardecer recuerden que lo que tiene que hacer es ubicarse en este caso en nuestro sol vamos a cerrar aquí esta ventanita aquí viene selecciono el sol para tenerlo aquí en el panel modificar voy a cerrar voy a cerrar más bien esta ventana que no me está dejando operar lo suficientemente rápido ahorita les había quedado viendo de donde girábamos básicamente el oriente el norte el sur miren que aquí tenemos la opción de north offset básicamente para girarlo sin tener que usar la herramienta rotar y recordemos que la hora es esencial para decir que tan arriba está el sol miren que aquí se está ocultando hacia la parte de atrás de mi cámara porque le estoy poniendo las 17 pero digamos que el amanecer es en este lado entonces le voy a poner las 7 de la mañana ahí está si quedó digamos orientado donde no lo ve la cámara porque la cámara está mirando más a este lado volvemos al north offset y miren que de esta manera ustedes le podrían decir más o menos por acá vamos a darle C y vamos a darle render interactivo ahí está el solecito mirenlo ahí más o menos y el efecto pues es bastante dramático en este caso para poder de pronto hacer un buen render obviamente nosotros estamos haciendo una estructura básica de cómo iluminar un exterior y cómo iluminar un interior pero para esto pues hay demasiadas herramientas adicionales que incluye el motor de render pero esto es digamos un acercamiento para poder empezar a iluminar escenas entonces espero que esto les haya servido bastante y nos vemos en el próximo video que ya trabajaremos el tema de la calidad del render que básicamente es entrar en el menú del render setup que es la ventana de F10 y aquí tenemos todo lo que son los famosos samples o la digamos la definición de cada una de las muestras que se va a tomar en brillos en la luz difusa en los specular en fin en cada uno de esos elementos miren aquí Arnold Renderer entonces ahí tenemos samples para la cámara para el difus para el specular la transmisión el subsurface scattering y los efectos volumétricos esto básicamente lo que va a hacer es darnos un resultado de muestras y al final pues lo que nos va a ayudar a generar es una imagen mejor pero nos va a aumentar los tiempos de render entonces nos vemos en el próximo video y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!